Vamos a mostrar imágenes de lo que ha sucedido hace instantes, nada más, lamentablemente una persona fue atropellada por un trufi. Se trata de una persona de la tercera edad que iba en su bicicleta y fue embestido por este motorizado. Este hecho lamentable ocurrió hace minutos atrás. Según el reporte que se tiene, ha perdido la vida esta persona, producto de ser atropellado. La unidad de tránsito ya llegó hasta el lugar. Vámonos hasta la avenida Ingabi, que fue el lugar donde ocurrió este accidente. Ya ha llegado la unidad de tránsito para realizar el levantamiento, bueno, del cuerpo de esta persona. La bicicleta sigue bajo esta movilidad de transporte público, este trufi, que ha embestido a una persona y perdió la vida. Incluso tuvieron que retirar el cuerpo los policías en un taxi. Bueno, porque aún no llegó la ambulancia o la unidad de homicidios o algún vehículo de la policía para poder trasladar a esta persona que lamentablemente, reitero, perdió la vida. Escuchemos lo que manifestaban los vecinos. Por encima, señor, como puede ver, la bici está aquí abajo. Cada vez es lo que pasa. Hace una semana, igualmente, aquí hubo un accidente, pero solamente con daños materiales. Pero es una vergüenza, lamentablemente, cómo se lo han tenido que llevar así. No sabemos ni quién es, no sabemos nada. Dijeron que iban a venir los de homicidios y no vinieron. Es lamentablemente, cómo pueden llevárselo así. Ha venido policía, ambulancia. Y si han ido, solamente han estado de adorno. Es una vergüenza, lamentablemente. Siempre pasa aquí accidentes. Yo trabajo aquí en la esquina y siempre veo que los autos se cocen, se cocen. Como ven, en taxi se lo llevan. Una vergüenza realmente. Y una triste pena. Sí, ¿cómo se lo van a llevar así? Qué ver, ¿no? Señora, ¿se lo han llevado a una vagón esta al patrullo? Sí, pues se lo han llevado. Se lo han llevado como a perro, como a aquí, cosas. No es gente, no es persona para que se lo lleven de esa plantilla. Lamentablemente, lamentablemente, tenemos que ver este tipo de situaciones. En otra ocasión hubieran venido homicidios, hubieran venido investigadores de accidentes de tránsito. En este momento no han venido ni han hecho las pericias. ¿Por qué le digo falta de señalización? Y aparte han venido todo el directorio de esta línea, como son federados, han visto el poder que tienen estos federados. No pueden ni siquiera han hecho el levantamiento legal, nada. Han agarrado y han visto como animal, han subido al taxi, se lo han llevado. Yo bien clarita había dicho, ¿por qué no le sacaron su cardia de identidad o algo? No, no tienen que venir homicidios, homicidios, dijeron. Pero miren cómo se lo llevaron como un perro. Es una persona de la tercera edad. ¿Cómo van a dejar eso así? La ambulancia vacío se ha ido. ¿Cómo van a dejar eso así? Miren cómo han dejado. Está mal ha dejado. Si no, son dirigentes, ya deberían mover, pues esto. ¿Cómo es posible que no hagan nada? Deberían ayudar. El malestar, la molestia de los vecinos de este sector que fueron testigos en el momento que esta persona fue atropellada. Se habla de una persona de la tercera edad que fue trasladada en un taxi. Ni siquiera esperaron la unidad de homicidios para que puedan trasladarlo hasta el IDF. Quitaron incluso el panter del transporte público. No se sabe de qué línea es quien habría ocasionado la muerte de esta persona de la tercera edad.